Ya no le he toqué ni mucha lo quieren Más menos que siempre Y de ti te impulsan no vale Acuerdí de ti ¡Santar! ¡La unia vengo en el mundo, salas en el día! Ha encontrado la volada al percumirle Ma la buccia continua a fermentar E per ogni área suono prena de asalgarle Aaaaaah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!